No más No más No más Muy bien La vez pasada nos quedamos aquí Todavía estábamos en la taberna Y al parecer Alguien quiere problemas Mh-mh Pues no le gusta el gusto No quiero tu tipo Ay Dios mío Y como a mi me gusta controlar las mentes Váyanse Ese sí cayó Brujería Dios mío No sabes ni lo que dice Oh Eso es con quien te mete Ah Y usted? Bueno No quiso Ay vamos a saquear un poquito Hay que agarrar todo, 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 todo Siempre y cuando no nos vea la guardia Freak Esa palabra la voy a oír mucho Bueno, siempre y cuando nos vea un guarda Un guarda, un guardia Ay, yo estoy pensando en un dragones Siempre y cuando no nos vea un guardia No pasa nada Podemos quitarle todo a todos Jejeje Ok, este es el tablón de anuncios Aquí vamos a ver Las misiones Este es el mapa Aquí nos van a decir Qué podemos hacer Misiones disponibles Para hablar con alguien Esto El alijo El alijo El alijo es donde vamos a guardar nuestras pertenencias Estemos donde estemos Donde haya uno Y podemos guardarlas No pasa nada Completamente seguro Aunque a veces están en lugares Que de verdad no parece que sean seguros Pero es completamente seguro Sí, sí Vayan a meter todo ahí Y las plantitas Todo lo que podemos agarrar De hecho yo de verdad les súper recomiendo Que estén haciendo esto Agarrando todo tipo de plantas Todo, todo, todo Porque les va a servir Al rato que quieran hacer pociones Al rato que quieran ir Ir a combatir Y les hagan falta extractos Y otras cosillas Se van a acordar de mi van a ver Y ok Misiones Vamos a ver qué misiones Contratos de brujo Bien, con los contratos de brujo Vamos a recibir dinero Y... ¿Qué vamos a hacer? Desaparecido en combate Vamos a... Hacer primero esta Vamos a hablarle... Uy lo siento señora No fue mi intención Se lo juro Vamos a hablarle a sardinilla Sardinilla ¿Dónde estás? Sardinilla ¿Dónde estás? Sardinilla Ah, o sea... ¿Yo tengo que ir por ti? Mira que coqueta sardinilla Solamente a mi me pasa mi Con calma Con calma, con calma No te bugues Bueno... Vamos, vamos, vamos Corre sardinilla Esto es lo bonito Lo padre De... Andar Acaba yo En The Witcher Pero... Te manejas solo Que padre Porque eso sirve mucho Mucho, mucho, mucho Ok, los puntos de interés Ahí está Tecero oculto Mazmorra con el de monstruo Esa es la broma Lugar de poder Ahí les van a dar Puntillos... Extras Cada que vean uno Vayan por sus puntos extras Y aquí está Este personaje Con el que tenemos que hablar Con tu padre Es mi... Si No... Escucha F... Me... Me... Muy bien, básicamente En esta misión Tenemos que buscar a su hermano Está desaparecido No sabe que le pasó Vamos Nos da un punto en el cual Nos debemos de reunir con él Y yo sé que no ven él Yo sé que no ven el radar Pero... Pero... En cuanto lo estén jugando Ahí van a ver Yo sé que tapa el radar Mi bonita grabación Jejeje Bueno, ya llegamos Y... ¿Dónde está el amigo? Ya se tarda Bueno, lo esperamos Si no que lo esperamos Nos tomamos Un café Jejeje Bueno, se tarda un poco en llegar el amigo Eso... La puntualidad no es mala Hay que llegar Elegantemente Antes Y... Bueno... No quiere llegar Amigo 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 No que te urge encontrar a tu hermano Ah, ahí viene Ah, perdón Es que... No venías a caballo Hubieras agarrado al perro Estás aquí Estás aquí Sí, llegué antes Su cuerpo tiene que estar aquí en algún lugar No necesitas No ofensas, pero... Muy bien Vamos a... Peinar la zona Vamos a ver Con el sentido brujo Hay cosas que conviene agarrar De... Lo que veamos por ahí Hay cosas que de verdad no conviene agarrarlas Y... ¿Dónde está? Estamos buscando los objetos que brillen en rojo Enemigos Genial Vamos a combatir ¿Qué te pasa? ¿Por qué guardas la espada? No hay que darle chance de reaccionar No Y aunque me vaya a pegar Péguenle No les das chance de reaccionar Y si no pueden... Pegarse Mejor Ahí está, el escudo de Cuencia intractivo Recuerden eso Los va a salvar Ahí está Muy bien Sí, sí, sí Huellas y pistas aquí Examinar Y ahorita recogemos lo que Los... Monstritos hayan dejado Porque nos conviene Recuerden agarrar todo Comine, comine, comine La alquimia en el juego Es muy necesaria Muy, muy necesaria Muy bien Y ahora que agarramos todo esto ¿A dónde más? Ya no veo No veo otro objeto brillando en rojo ¿Ustedes sí? Allá ¿Es él? No 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 se ve ni como él Ah, ahí hay otro Yo lo veo brillando rojo así Y ahí otro Parece que No lo logró Parece que No lo logró No lo logró Ah, parece que sí es Lo siento tanto Muy bien Misión actualizada Y aquí están las huellas Y vamos siguiéndolas El perrito nos va a ir guiando Si llegamos a perder El rastro del perrito De cualquier cosa Que estemos siguiendo Nada más hay que utilizar El sentido brujo y... Exacto Podemos ver los sonidos Por lo raro Que eso parezca Pero somos brujos No importa Nada Nada tiene sentido Bueno, ok Ya lo encontramos No estaba muerto Andaba de parranda ahí Al parecer fue salvado Por un... Nilfgaardiano Ahora No seas duro Que de no ser por él amigo Tu hermano estaría muerto Y lo salvó ¿Y qué? Bueno, gracias Listo Listo Completamos nuestra primera misión Desaparecido en combate Vamos por la siguiente Aquí 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 Aquí